Señores, voy a retirar el plato de pasta, me vengo para acá, porque voy a necesitar la mesada para qué? Para arrancar con esta deliciosa focaccia. Emblema, eh, emblema de la cocina italiana es la focaccia. Sin duda. La focaccia esa horneada con un rico horno a leña, es espectacular cómo queda, eh. Entonces, siempre vas a arrancar haciendo la esponja. Lo que en gastronomía se llama la esponja, como Bob dicen acá. No, chicos, la esponja, ¿qué es? La levadura cuando se alimenta de azúcar, le agregamos agua tibia, eso libera gas y es lo que hace que la masa quede con ese, ¿ves? Esta focaccia va a quedar crocante, pero va a quedar esponjosa, eso es el gas que libera la levadura cuando se alimenta de azúcar y está acá, mirá, quiero que la veas. Acá está, mirá. Ya te la van a mostrar en un segundito, eso. Esto ya está leudado, o sea, ya se alimentó, ¿ves? Esto tiene aire, ahí, ya liberó el gas, exactamente. Entonces, lo que vamos a hacer es agregar un poquito de sal a la masa, le vamos a agregar la esponja, ahí, ¿ves? De esta manera. Ahora te voy a explicar eso, Fede, muy bien la pregunta de Fede, ahora te voy a explicar también lo que dijo. Mirá, quedaron restos de levadura acá, quiero utilizar todo. Entonces, esto saben quién me lo enseñó, la hermana Bernarda. ¿Ustedes se acuerdan de la hermana Bernarda? Tuvimos la posibilidad de cocinar con la hermana Bernarda y ella decía, siempre, siempre, aprovechen absolutamente todo en la cocina. Mi amigo Rusito se ríe, no sé qué le pasa. Claro, pero es verdad, es verdad. Yo soy un tipo que me emocionan esas cosas, ¿qué voy a hacer? Música de Bernarda, para vos te ponen música para todo el mundo. Música de Bernarda no tenés ahí, ¿no? Ah, sí, es la hermana Bernarda, chicos, por favor. La hermana. Miren, ahí, ¿ves? Aprovecho absolutamente todo. Ahí. ¿Ves? No quedó nada. Nada. Ahí. Eso es lo que tiene que pasar. A esto, ¿saben lo que le vamos a agregar? Cuatro cucharadas de aceite de oliva. Fundamental en la focaccia. Y vamos a ir tomando la masa. Así. ¿Ves? Y te vas a ayudar con tres cuartas tazas de agua. ¿Para cuánto? Para medio kilo de harina. Vas a ir agregando el agua. Ahí. Ahí. ¿Ves? Y vas a ir tomando la masa. Acá hay un poco más de medio kilo, así que vamos a agregarle más agua. ¿Ves? Ahí. Claro. Voy a buscar más agua, chicos. Un segundo. Vos tenés que ir viendo cuánto va tomando la masa. Exactamente. ¿Saben, chicos, lo que estamos escuchando? Sí. No, pero son... Es lo último. Éxitos del verano italiano. Lo último. El profesor Antonio, le mandamos un beso que nos mandó esto. Todos los éxitos del verano italiano. Nos mandó. Sí, totalmente. Un beso grande para él. Ahí. Ahí. Mirá. Ahora me voy para la mesada. Mirá. Ahí. No puede quedar nada acá, ¿eh? Ya lo dijo la hermana Bernardo. Ahí. Nada. Un poquito más de harina. Y empezamos. Este trabajo que me encanta. Ahí. La amasó, ¿eh? La verdad. Jugaron muy bien, ¿eh? Muy bien. Algunos no coinciden y dicen, no, que no jugamos muy bien. Subimos barra. La verdad. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren de Uruguay? Por supuesto. Se generó, se generó un debate acá, ¿eh? Ven ahí. Todavía está bien húmeda. Vamos un poquito más a amasarla. Ahí. La podés golpear también, ¿eh? No la vamos a golpear, güey. Si no, Andy viene y descarga. Descarga todo acá en la masa. ¿Qué quiere descargar? Ahí, ¿ves? Mirá qué linda. Eso. Eso. Así tiene que quedar, mirá. Ahí. ¿Ves? Me encanta amasar, ¿eh? Me encanta. Ahí. ¿Ves? Y este bollo. ¿Qué vamos a hacer con este bollo? Lo vamos a dejar reposar. Reposar. Para que casi doble su... Muy bien, Fede. Cuando decimos que Fede Paz juega en todas las canchas, es así. Es literal. Ahí. ¿Ves? Ahí. Y vos te vas a dar cuenta, Andy. Andy me pregunta cuánto tiempo hay que dejarlo reposar. Vos te vas a dar cuenta que esto, cerca de una fuente de calor, el horno ya está prendido. Lo vamos a dejar cerca del horno ¿para qué? Para, para que aumente, exactamente, para acelerar el proceso de, o sea, que leude. Entonces, vamos a cubrirlo, así, y vamos a dejarlo cerca de una fuente de calor, del horno que está prendido. Está específicamente bien cerca del horno. Bueno, ¿qué le vamos a poner a esta focaccia? Vos le podés poner lo que quieras, pero lo que no te puede faltar es oliva, aceitunas negras, o sea, olivas negras, tomate cherry, un toque de romero. Si no tenés romero no pasa nada, pero sí lo que no te puede faltar es sal gruesa y aceite de oliva. Eso es lo que no podés faltar. En este caso yo le voy a agregar, porque me encanta, ajo, tomate cherry y olivas negras. Todo por arriba, y lo vamos a cocinar todo junto. ¿Está? Con los tomates, las olivas, con todo. Entonces va a quedar una focaccia muy, muy rica. Vamos a ordenar un poco la mesada, y acá, donde va a ir la focaccia, lo que vamos a agregar es un toquecito de aceite. Ahí. Mirá qué tema, eh, los Ramazotti y Luis Fonsi. Los dos, eh. Espectacular. Yo, que me encanta la música italiana. Ahí. Chicos, ordenamos un poco. Puesta a punto. Vamos a ordenar un poco la mesada. Después nos vamos a lavar bien las manos. Chicos, entendiste bien esto de la focaccia, ¿no? Fundamental, uno. Tiene que tener tres leudados. Uno es la esponja, la levadura con el azúcar. Ese es el primer, ese es el primer leudado. El segundo es cuando dejamos reposar el bollo, que ahí lo estás mirando. Tranquilo, reposar, va a doblar prácticamente su tamaño. Segundo leudado. ¿Cuál es el tercer leudado? Cuando lo ponemos en la asadera o en la fuente de vidrio, la decoramos, le ponemos todos los ingredientes. Ahí va a leudar una tercera vez. Y después va a ir a un horno precalentado, 180 grados. 180 grados. Ahí lo tengo a 180 grados por 25 minutos. Sí, Fede. Fede me va a preguntar algo. La cantidad que hiciste. ¿Cuántas focaccias sacamos? Aproximadamente una pieza y media de estas. Mirá. Es altita, digamos. Exacto, va a quedar altita. Y te voy a contar algo para que tengas en cuenta también. En Italia hay una cosa que se llama el biscotti. Sí. Biscotti. El biscotti. La panadería. Tesaguero. La panadería está biscotti. No. Biscotti, porque ¿qué pasa? Vos podés aplicarle el mismo... La focaccia generalmente, ¿sabés lo que podés hacer? Vos tenés la focaccia pronta, la cortás bien finita y la volvés a hornear. Y te queda crocante. Porque biscotti, ¿qué significa también? Dos veces cocido. Bis-cotti. ¿Está? Ahora, eso significa dos veces cocido. Podés aplicar el mismo sistema con la focaccia. La cocinás, la dejás enfriar, la cortás. F-o-cacha. No. Ah, no, no es igual. No, es focaccia que tiene... ¿Qué querías decir? No. Están como biscotti, focaccia. Están... No, un chiste, un chiste de mesa. Creo que no escuchaba... Escuchen. Y hacéla ahí entonces, chiste de mesa, hacélo ahí el chiste. Es biscotti. Pusieron los biscotti, este dúo argentino que parece que... Parece que lloran. Escuchá. Puse de mesa. Tiene la monariza. Y tiene tus caricias. El frío del perro. Los biscotti creo que no lo escuchaba desde que tengo cinco años aproximadamente. Y a veces causa pena, igual que el de la nieve, que en Cuba... Los biscotti, por Dios. Dúo argentino. ¿Qué pasa? No entiendo por qué... ¿Por qué me ponen? Ustedes saben que soy un tipo sensible y me hacen esto, pero no entiendo por qué me hacen esto. No, los biscotti lo escuchaba mi abuelo. Pero eran muy conocidos en su época, los biscotti. Dudo que después se invitaron los midachi. Claro que... Señores, la mesada limpia. Ahí. Siempre. Vieron que esto es como si no hubiera pasado nada. Ahí. Lo que tenemos es esto que no lo vamos a usar. No te olvides de lo siguiente. Olivas negras, cherries y ajo. Esto ya está. La sal vamos a utilizarla, pero sal gruesa. Ahí. Vas a ver que va a formar una costra la focaccia, que es deliciosa. A toda costra va a quedar rico, exactamente. ¿Qué? 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 Ay, Dios. Chicos. Les digo lo siguiente. Son todos peregrinos. Señoras. Voy a ver esto cómo va. Va creciendo. Va creciendo. A ver, mirá. Quiero que veas. ¿Ves? Está divina. Divina está la masa. Quiero taparla para que quede ahí. Voy a abrir un poquito el horno. Ahí, para que reciba más calor. Y mirá, te hablaba de la salsa. De estos ravioles deliciosos. Te lo quiero mostrar por si no los viste, ¿eh? Mirá. Acá está. Ravioles de verdura de los abuelos. Quiero contarte algo de la salsa. Elegimos para estos ravioles de verdura, una rica salsa a base de verdura. Gracias. Salud. No voy a empezar a tomar. Salud. Qué linda, vos. Señores, les decía, tengo brócoli hervido para esta salsa. Mirá cómo está esto de lindo. Mirá. ¿Por qué está así? Te voy a contar. Agua hirviendo. Cuando hierva el agua, sumergís los brócolis. Los dejás aproximadamente entre 9 y 10 minutos. Vos pinchá, pero pinchá esta parte, ¿eh? Pinchá el tronco, exactamente. ¿Ves? Está perfectamente cocido. Pinchás el tronco. Cuando están, los sacás y los sumergís inmediatamente en agua, con hielo o agua helada, ¿sá? Lo sumergís y le cortás la cocción. Eso te va a permitir que la pigmentación del brócoli, todos los nutrientes, queden en el brócoli. Cada beso que me das es tomar un vaso de agua helada. Es impresionante estar en todo, ¿eh? Es increíble. Te agarra una palabra y... ¿Entendiste lo del brócoli? Agua helada y te va a permitir que el brócoli quede bien verde, no pierda ningún nutriente, no pierda pigmentación, porque le cortás la cocción. No permite que siga cocinando. ¿Está? Así lo tenés que hacer. Y esta salsa base de verdura, te cuento que va a tener zucchini, morrón rojo, cebolla, zanahoria y brócoli. Y a lo último, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a rallar muzarella para que se funda. Y con eso vamos a acompañar los exquisitos ravioles de verdura de los abuelos. Ahí en el confesionario. Bueno, mirá. No está en el confesionario, pero sí está en el horno, es esto. Quiero que mires, ¿eh? Recién lo puse, mirá. Mirá cómo viene creciendo esa focaccia. Ahí. Ahí la tenés. Está a 180 grados, recién puesta en el horno, con las olivas negras, la cebolla. Pero ahora otra cosa nos convoca y es la salsa de estos riquísimos ravioles de los abuelos con salsa de verdura. Te lo muestro una vez más. Ahí está. ¿Qué tiene esta salsa? Lo siguiente, mirá. Tenemos un poquito de aceite en la sartén y acá vamos a, escuchame bien, ajo en láminas. Sabés que me encanta el ajo, ¿no? Es uno de los, de los, es una cosa que no puede faltar nunca en la cocina. Lo que es ajo, cebolla, aceite de oliva o aceite común, no puede faltar nunca, ¿eh? Dientitos de ajo en láminas. ¿Qué vamos a hacer con esto? Ahí. A la sartén. Así. Lo tengo en seis, ¿eh? Porque quiero que haga eso, mirá. Mirá cómo va eso. Me encanta eso. Porque si lo pongo muy fuerte, o sea, a ocho o a nueve, el ajo va a tocar el aceite y ya va a quedar bien, bien dorado y corro el riesgo de que se queme. No quiero que se me queme el ajo porque cuando el ajo se quema, vas a ver que queda amarga la preparación que estás haciendo. Entonces, es preferible siempre dorarlo despacito, ¿está? A este punto, ¿qué vamos a agregar? ¿Te acordás que tengo los brócolis hervidos, no? O sea, esto lo voy a incorporar a lo último porque no quiero que se me desarme. Ahora, los otros vegetales como zanahoria, cebolla y morrón rojo. Ahí. Y ahora sí, subo la temperatura de la hornalla. Ahí. Y empiezo a cocinar los vegetales. ¿Qué vamos a agregarle a esto? Un toquecito de sal. Sal fina. Ahí. Y un poquito de pimienta negra recién molida. Me encanta. Cinco bayas, ¿eh? Cinco pimientas diferentes. Vaya, vaya. Ahí. Muy bien. Esto ya no lo usamos más. Una vez que esto tengo vino blanco, ¿eh? Esto dentro de un ratito, ¿qué vamos a hacer? Vamos a deglazar, a levantar todos los sabores con esto, con vino blanco dulce. Dulce elegí esta vez, ¿eh? ¿Por qué? Porque voy a agregarle tomate a esto. Entonces, en vez de incorporarle azúcar, le agrego vino blanco dulce y ese mismo vino blanco lo que va a hacer va a cortar la acidez del tomate porque es dulce, obviamente. Entonces no le tengo que incorporar azúcar. Esto es simplemente, si vos notás que el tomate está ácido, lo que haces es cortar esa acidez, ya sea con azúcar o en este caso que vamos a incorporar vino blanco dulce. Estas verduritas van a estofar todas en el tomate. Y por último, lo que vamos a hacer es agregarle el brócoli, que, te repito, por si no escuchaste, esto está blanqueado, quiere decir, está cocido en agua hirviendo y luego lo retiramos del agua e inmediatamente lo sumergimos en agua helada para cortar la cocción abruptamente y que el brócoli no pierda absolutamente ningún nutriente ni coloración. Eso es lo que hicimos con el brócoli. Lo mismo, si querés agregarle coliflor, haces exactamente el mismo proceso. Lo hervís y luego lo incorporás en agua helada para cortar la cocción. Voy un segundo al horno porque siento mucho aroma. Mirá cómo va creciendo eso. Mirá. ¿Ves cómo va creciendo? ¡Maravilloso! Y el ajo va a quedar dorado, el tomate cherry también y la cebollita también. E imaginate ese plato de ravioles de los abuelos con esta salsa de tomate y un buen trozo de focaccia recién horneada que, si querés, la podés cortar y volver a hornear, como ya hablamos. Queda espectacular. O si no, podés hacerlo de entrada. Imaginate esa focaccia cortadita con una feta de jamón crudo, rúcula y un poquito de aceite de oliva al final. Espectacular te queda. Espectacular. Verduritas salteadas. Ahí. Perfecto. A este punto vamos a agregarle, no te olvides que también tengo el zucchini para cocinar, pero lo voy agregando, depende del grado de dureza de la verdura. No voy a agregar el zucchini ahora porque se va a cocinar muy rápido y si lo agrego ahora se va a deshacer. Entonces quiero que las verduritas se vean, ¿está? Por eso el brócoli al final también. Ahora vino blanco. Ahí. No más que eso. No más que eso. Esto va a empezar a evaporar. Salud. Muy rico. El vino se va, ¿eh? El vino se evapora. Queda la esencia, se evapora, así que esperemos a que esto se evapore, quede la esencia y le aporte sabor a la salsa. ¿Ves? Ahí está. Ahí está evaporando. Ahí. Muy bien. No te olvides que tengo agua casi a punto de ebullición. Para lo último, agregar los ravioles. Lo tengo a cinco. No lo tengo al máximo porque no quiero que hierva porque si no se va a evaporar y lo que hago es, al final, agregar los ravioles, cocinarlos, que después te voy a contar cosas de los ravioles, cocinarlos con la olla destapada, sal y un poquito de aceite. En resumen, señoras y señores, esto va a quedar evaporando el vino, la focaccia en el horno va a quedar cocinando y luego de la tanda seguimos acá en la cocina de vamos arriba. La salsa, ya le agregué el tomate, están todas las verduritas cocidas y no se desarmó ninguna, que es lo que quería. Al final, como te dije, el brócoli. Y ahora vamos a agregar en el agua estos exquisitos ravioles de verdura que, por supuesto, no pueden ser otros que los abuelos. Ahí los tenés, mirá, ravioles de verdura de los abuelos que los tenés congelados y los tenés frescos. Toda la línea de pasta de los abuelos la tenés congelada y fresca. Ahí estamos mirando toda la línea de pasta de los abuelos, los sorrentinos, los ravioles, los tallarines, los gnocchi. Se viene el 29 y es día de gnocchi, señores. Te cuento que el raviol de los abuelos de verduras es el producto que más se vende. Son elaborados con una masa tierna y fina y muy bien trabajada con una harina especial, obviamente. Y hemos logrado con los abuelos que usted al cocinar los ravioles no se le abran. ¿Eso por qué? Porque usted los tiene que cocinar, escúcheme bien esto, con agua hirviendo, obviamente, pero no con la olla tapada. Siempre la olla destapada con todos los productos de los abuelos y le van a quedar realmente espectaculares porque no se le va a abrir ninguno. Usted sabe que cuando uno cocina los ravioles es feo, es feo que se te abra, es feo que todo el relleno quede en el agua ahí. No. Entonces, lo que tenés que hacer es eso que te estoy diciendo, ¿eh? Hervir el agua y una vez que esté hervida destapar la olla y cocinarlos, no te olvides con la olla destapada hasta lograr el punto que vos quieras. Y después le agregás esta salsa que como te dije de vegetales porque son ravioles de verdura, muchos vegetales, tengo zanahoria, zucchini, cebolla, morrón y a lo último le vamos a agregar brócoli. Y también como yapa le vamos a agregar unos trocitos de muzarella que tengo ahí, se va a derretir con la salsa y lo vas a comer con los ravioles y te va a quedar espectacular. Mirá, lo que tenés que hacer es lo siguiente, agarrás la planchita de ravioles así, ¿ves? Y lo agregás al agua, ahí, perfecto. Vamos a agregar la otra planchita, ahí, ahí está. Revolvés a penitas y lo dejas así, con la olla destapada y te van a quedar bien, bien sueltitos y con la salsa, con la muzarella va a quedar esto espectacular, ravioles de verdura de los abuelos acá en la cocina de Vamos Arriba. Ruso, mirá cómo quedaron estos ravioles. Es espectacular, no es lo que sé. De los abuelos, y mirá cómo quedó esta focaccia. Esa focaccia es tremenda, vamos, foto, foto la focaccia. Ya te la mando, diré. Ahí. Miguel, atento, con el celular en mano, ahí cortó mi amiga, ahí, está notable, espectacular, sos el uno. ¡Nos vamos!